Let's Grow es una herramienta fundamental para nuestro proyecto de mejora continua. Es un sistema robusto que siempre funciona y detrás de ese sistema hay personal que nos atiende de maravilla y que nos entiende. Nuestro camino de mejora va a seguir siendo junto con Let's Grow y estoy seguro que los resultados van a ser mucho mejor de lo que son ahorita.